bienvenidos a un nuevo video de esperamos que estés súper bien el video de hoy porque les traemos una nueva reacción un nuevo video y hoy vamos con que hagamos este nuevo si esta banda yo ya la conocía pero no habíamos reaccionado a ella se llama y aquí señor google no tiene un poquito de información están activos desde 2015 y son de la empresa y gm 13 tienen siete miembros siete güeyes tienen siete miembros y esta canción se llama ok y es del 28 de abril es que estás dijo lero lero candelero démosle vamos a ver cómo nos va con los señores de icon oye oye ok ok démosle y aquí vamos ah 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 Soy yo, ya estoy medio mareado, de tanto que ha dado vuelta. Me llama la atención, aquí que dice que están prohibidas las bicicletas, que será, que circulen, que se parquen, a ver va, ok, luego, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No sé, pero al güey aquí de rojo lo veo algo desanimado, así como que lo, lo, no sé, como que lo obligamos. No, no. Vamos, Icon de sí, como se llama, alguien que nos ayude con el fandom de Icon, ya que es nuestro primero, quien va a ver usted, señor Google. Quiero ver si no me bajaron aquí. Aquí dice, ok, ya. ¿Y qué tal? Bueno. Démosle. Iconics. ¿Qué? ¿Qué? Es que dice así como, cuál es el primer nombre para el fandom de Icon, o sea, no sé si hay más, pero dice Iconics. Iconics. Ajá, pero con K. Ok. Iconics. No sé si hay más, no sé si es único, no sé si ya ha pasado, pero pues eso dice sí. Lego. Démosle. No sé si hay más, no sé si hay más. I'm in love again. Chico te lo miras, me arries. No sé si hay más, no sé si hay más más. Não sé si hay más, pero no sé si hay más. No sé si hay más, no sé si hay más. No, you need me too. No sé si hay más. ¿Tú qué impresiones acerca de la canción? Me gustó mucho esa escena de que vio y de la nada solo estaba como el camión abierto y estaba él adentro me gusta el disco una primera buena impresión para el grupo y no sé si lo prestaron está bonito la canción está algo básica pero no, está fea está bonita está bien una reacción o sea la canción está tranquila vamos bien, démoslo la canción está creepizando todo es pharmICA Azna llama está muy genial. Mira, gato seco con todo. ¿Qué? ¿Cómo? Esa toma está muy genial. Ah, sí. A contraluz. Bárbaro. ¿Cómo se llamará? Gato seco. No se ve. Ok, ven. Bye. Está bien. Voy a retroceder justo en el momento que va a arrancar la canción nuevamente. Ahorita está levitando el güey ahí. El chele, el güero ese. ¿Qué onda, Jaime? Esa parte que viene de la escenografía de... Están en un barrio bajo en una ciudad muy banales. Sí. Leo, Leo. Andale. de la escenografía. Ay, pensé que iba a haber azor ahí Está genial Está bonito Sí, está bien, está bien Como dije, la canción es básica Ritmo, tranquilo y todo Nada extravagante Nada fue lo normal Muy bien por Icon Y Icon Tex, ¿cómo es que se llama? Icon Lex, Ico Rex, Ico Lex Pleco, Icon, no sé qué Icon Tex Bueno, gracias por haberse quedado Y vea el otro video que viene Vamos a ver y recomiende nomás De este grupo, pues, porque Algo que me diga Que me deje así como que ¿Qué pasó aquí? La verdad Bye, bye No, 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 no Gracias por ver el video.